¡Aplausos! ¡Una joya, Martín! Nuestro maestro, Martín Escalante. Bueno, antes que nada, ¿te hago la aclaración? Sí, señor. Digo, sí, pues alguien en ese programa tiene que tomar este fashion. Y dice, pues mani, molenta, ayúdame. ¡Qué bien! Y queremos cantar con él un tema que es símbolo del dúo Quintana Escalante y ya se acerca el 6 de enero y de la autoría justamente de don Clementino Campos en letra y en música don Martín Escalante. Entonces, lo puedes decir, me lo invitamos a la 6 de enero. No, 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 no. Don Martín, adelante don Martín con su saludo. Un saludo primero y después un saludo para la esposa. Sí. Para mí y a todos los amigos que han colaborado, principalmente a Juan Carlos, Juan Cácero Barreto y a Oscar Pérez, señor Agüero y a todos los amigos, todos los que han colaborado. Yo estoy en poder, me agarró el derrame, no puedo cantar bien, pero voy a tratar de cantar. Sí, enero. Bueno, ¿a quién le va a dedicado Martín? Más feliz cumpleaños, Gina. Más feliz cumpleaños este día. No, 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 no. No, 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 no. Las risas infantiles cuando puede mañazar. Cada cual con el oceño que el malo les hiciera. Por ser bueno y obediente, de ver a Guía saputar. Más un niño que era pobre, también bueno y obediente. Porque mamá querida, los reyes del oriente, no me hizo un regalito entero, proguero. Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Y de mucho sabidito llevo eco ahí te ves Qué malos son los reyes, no me trajo ni un autito Cómprame la mamita, ay potante pues a ver Así se queja el pobre sin cariño y sin halago Que su padre fue un tirano lindo ese beijo creyente Y esa terrible orfandad no tiene sus reyes magos Que le haga un regalito en sirene los llaves Y esa terrible orfandad no tiene sus reyes